En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios, para que bendiga tu santo nombre. Purifica mi corazón de toda vanidad, perversidad y otros malos pensamientos. Jesús, ilumina mi entendimiento e inflama mi voluntad, para que digna, atenta y devotamente pueda rezar este oficio y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, uniendo mi intención con la que tuviste en este mundo, siempre que hiciste oración a tu Padre en alabanza suya, te rindo el tributo de esta hora en alabanza tuya. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las simas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A quien mar, tierra y astros adoran y obedecen, a quien gobierna el orbe, María le sostiene. A quien el sol, la luna y las criaturas sirven, llena de excelsa gracia, encierra en sí la Virgen. Amén. Feliz y Santa Madre, que llevas en tu seno al Creador que rige el universo entero. Fecunda por la gracia, por celestial mensaje, el que esperaba el mundo de tus entrañas nace. Jesús, a ti la gloria, nacido de la Virgen, al Padre y al Paráclito, adoración por siempre. Amén. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Ahora, ensalzaste tu majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies, rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Como mirra exquisita has derramado un perfume exquisito, Santa Madre de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado, ¿quién conoce sus faltas? Absuélveme de lo que se me oculta. Preserva a tu siervo de la arrogancia para que no me domine. Así quedaré libre e inocente del gran pecado. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como mirra exquisita has derramado un perfume exquisito, Santa Madre de Dios. Ante el tálamo de esta Virgen, repetid melodiosos cantos de enhorabuena. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ante el tálamo de esta Virgen, repetid melodiosos cantos de enhorabuena. Con esta señal de devoción, conoce el Señor los que son suyos. Primera lectura del Evangelio según San Juan. A los tres días había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice, no tienen vino. Jesús le dice, mujer, que tengo yo que ver contigo, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes, haced lo que Él os diga. Había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dice, llenad las tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice, sacad ahora y llevadlo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al esposo y le dijo, todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después bajó a Cafarnaún con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Dichosa eres, santa Virgen María y digna de toda alabanza. De ti nació el sol de justicia, Cristo nuestro Dios. Dichosa eres, santa Virgen María. Ruega por el pueblo, intercede por el clero y por las vírgenes consagradas que experimenten tu ayuda cuantos celebran tu memoria. De ti nació el sol de justicia, Cristo nuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dichosa eres, santa Virgen María y digna de toda alabanza. Segunda lectura, el nombre de María. Uno de los primeros actos que se realizan al nacer un niño es el de imponerle un nombre. Todos recuerdan con cariño la fiesta de su nombre y suele celebrarse con solemnidad semejante y a veces aún mayor que el mismo cumpleaños. Es una de las fiestas de familia donde al celebrarse el santo del padre o de la madre se ponen de relieve las suavísimas expansiones y las alegrías profundas de los hijos. Recuerda esta fiesta y las que con motivo de tu mismo santo habrás celebrado. Felicidades, obsequios, regalos, visitas, etc. Todo esto es lo propio de este día. Pues bien, hoy meditamos en la fiesta del nombre de María. Gran día, gran fiesta debe ser para sus devotos, para sus hijos amantes. Piensa además que la importancia del nombre depende de la conformidad con la persona. Esto es, que cuanto mejor la represente, más apto será aquel nombre. En el mundo muchas veces se imponen los nombres por capricho de los padres, por recuerdos de familia. nunca se atiende a que sea digno y represente adecuadamente a la persona. Pero en María no fue así. No era conveniente que se le impusiera cualquier nombre, sino uno que reuniese todas las gracias y maravillas que Dios había encerrado en ella. Por eso nadie podía darle un nombre completo y adecuado, sino el mismo Dios. Y ese nombre es María. Ya se comprende cuál será la grandeza de este nombre si es Dios el autor del mismo. Tanto más si Dios nos dio en él un resumen de lo que es la Santísima Virgen. Cuando el Señor elegía a uno para algo extraordinario, lo primero que hacía era darle o cambiarle el nombre para que ese nuevo nombre que él le daba correspondiese al altísimo fin al que destinaba a aquella persona. Así cambió el nombre de Abraham, impuso el nombre de Isaac. Por medio de un ángel designa Zacarías cómo se llamará el precursor y le dice que será Juan. El mismo Cristo al fundar la iglesia y elegir entre los apóstoles al que será su cabeza y fundamento, a Simón también le cambia el nombre y le llama Pedro. Ahora pregúntate qué vale la dignidad e importancia del oficio confiado a Abraham, a Isaac, al Bautista y a San Pedro en comparación de la dignidad y el destino de María. ¿Quién pudo, pues, darle un nombre digno de esta grandeza sino el mismo Dios? Nosotros pudimos llamarnos de muchas maneras y como ahora por voluntad de nuestros padres tenemos este nombre actual, pudimos tener otro muy distinto. Pero la Santísima Virgen no fue así, se llamó María y no pudo tener otro nombre porque el mismo Dios no encontró otro modo mejor de llamarla. Mira pues qué grande y magnífico y sublime es este santísimo y dulcísimo nombre. En cierto modo puedes decir que vale tanto como la misma Virgen Santísima puesto que a ella representa. Por eso el Evangelio que tan pocas palabras dice de la vida de la Santísima Virgen no omite este detalle de tanta importancia y expresamente dice y el nombre de la Virgen era María. Así dice San Pedro Damiano que el nombre de María fue sacado desde la eternidad de los tesoros mismos de la divinidad cuando en el cielo fue decretada la redención mediante la encarnación del Verbo. DEDUCE de aquí cómo debemos respetar y venerar este santísimo nombre y cómo después del nombre de Jesús no hay otro ni más santo ni más dulce ni más útil para nosotros que el nombre de María. Si el nombre de Jesús es santificador también santifica el nombre de María si sabemos pronunciarlo con todo respeto y amor que se merece. He aquí por qué después del nombre de Dios y el de Jesús es el más popular de todos. Las madres lo enseñan a sus hijos los enfermos y atribulados así la llaman los moribundos de este modo la invocan. Cuántas iglesias cuántas ermitas en todo el mundo levantadas en honor del nombre de María cuántos pecadores sólo con esta invocación se han convertido cuántos milagros efectuados con la invocación del nombre de María no hay nada más dulce a las almas santas ni más provechoso a las pecadoras que juntar estos dos nombres benditos de Jesús y de María y pronunciarlos e invocarlos muy a menudo para acostumbrarse a sacar de ellos la inmensa utilidad que su frecuente repetición lleva a las almas ¿lo haces tú así? ¿te has preocupado de estudiar la importancia y la grandeza divina de este santísimo nombre? ¿lo dices muchas veces con verdadero fervor especialmente en las tentaciones dificultades contrariedades y penas de la vida? ¿lo tienes sobre todo bien grabado en el fondo de tu corazón? aquí está la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo aquí está la esclava del Señor os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros vosotros también lo hagáis sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo aquí está la esclava del Señor Señor Dios que te dignaste elegir el seno virginal de la Santísima Virgen María como morada en que habitara tu palabra concédenos que fortalecidos con su protección celebremos con alegría su memoria por Jesucristo nuestro Señor Amén por las oraciones y los méritos de Santa María siempre Virgen y de todos los santos perdone el Señor nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Bendigamos al Señor demos gracias a Dios las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz Amén A la santa e indivisible Trinidad a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo crucificado a la fecunda integridad de la bienaventurada y siempre Virgen María y a todos los santos en general rinda a toda criatura eterna alabanza honra, virtud y gloria y a nosotros nos sea concedido el perdón de nuestros pecados Amén